Leonel, el hijo de Cristian Estrada, ya tiene la nacionalidad americana y su primer viaje será a Nueva York y luego a Miami. Así lo hizo saber Cristian, quien aseguró que su bebé igual es mexicano 100% de corazón. Encontré un tigre. Hola señor tigre. ¿Usted cómo está? Es la hora de mis ataques. ¡Feliz martes mi gente hermosa! Saluden al gordito, saluda gordo, mándoles besitos. Oigan pues, ¿qué creen? Lo logramos. Se logró, se hizo. Mi gordo ya es americano. Pero ojo, no más porque sea gringo, porque el papá le dio la ciudadanía. El nopal nadie nos lo quita. Somos mexicanos 100% de corazón. ¿Verdad gordo? Son mexicanos, dile a la gente. Y el puro tumbavo está aquí en el mexican power. No más porque el viejón va a tener su pasaporte americano. No, 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 claro que no gente. Son mexicanos de corazón y así será. ¿Verdad gordo? Es de corazón y de purosal. A ver, a ver, a ver. Hola. Pero vean esta hermosura. Esto no tiene precio, ¿verdad gordo? Es de corazón y el primer destino para Leonel va a ser Nueva York. Nueva York. No, Bacalas primero. No, a Estados Unidos. Nueva York, gente. Y de ella, Miami. No, a Estados Unidos. Gracias.